de quebuenarradio.tv para recordarles que todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde vamos a tener nuestro programa Boletín Migratorio. No te lo pierdas, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, quebuenarradio.tv. Buenas tardes amigos, hoy es miércoles y estamos en su programa Boletín Migratorio. Yo soy Angélica González Blanco y estamos en los estudios de Que Buena Radio desde Toronto para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Bueno, en el día de hoy quiero darle las gracias al grupo de producción de Que Buena Radio porque la semana pasada me apoyaron y pudimos transmitir desde la ciudad de Vancouver. Así que sé que hubo un poquito de cambio porque anunciamos el tema de hoy, que estaba programado para el día de hoy, que es sobre la ciudadanía. Y estuvimos hablando de la diferencia entre los permisos de trabajo. Pero, bueno, fue una fallita técnica, pero queremos agradecer desde el fondo del corazón que nos ayudaron y nos soportaron para continuar con nuestra labor de informar responsablemente. Este es su programa Boletín Migratorio que tiene el único propósito de informar responsablemente a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través de la página web de quebuenarradio.tv, www.quebuenarradio.tv, ahí tienes un chat donde nos puedes hacer preguntas. Nos puedes también sintonizar en la página de Facebook de quebuenarradio.tv y no solamente eso, sino que estamos live. Hoy vamos a tener invitados, así que les recomiendo a los que nos están viendo a través de Facebook Live, en la página de Angélica González Blanco, les sugiero que cambien y nos vean a través de la página de quebuenarradio.tv porque pueden escuchar la entrevista en full. El día de hoy vamos a hablar de la tan mencionada Bill C6 o Bill C6, que es, vamos a hablar de la ciudadanía. Vamos a hablar qué es este proceso y qué es lo que está sucediendo, qué fue lo que sucedió, qué es lo que está pasando, de qué estamos hablando, cuál es el, en inglés decimos el background, cuál es la historia a través, detrás de esta nueva ley del C6. Tenemos un seguidor en Facebook que me encanta porque él no me puede ver en ninguna parte porque me pregunta de eso. Espero que el día de hoy el señor Vivas me esté escuchando y podamos recalcar y hablar del tema del Bill C6. Así que espero que ustedes estén sintonizados en el día de hoy. La estructura del programa, primero vamos a hablar como un poquito, no voy a entrar en detalles, pero sí quiero hablarles un poquito de cómo es eso de que existe un proyecto de ley, cómo ese proyecto de ley funciona, qué tiene. Se va a hacer nuestro primer segmento. El segundo segmento, vamos a hablar un poquito de la historia, de dónde viene este Bill C6 o C6 y qué venía a derogar a través del régimen. Recuerdan que el régimen conservador, como le llamo yo, había presentado un proyecto de ley llamado el Bill C24 que se convirtió en ley y en donde primero traía la revocación de la ciudadanía hasta la segunda generación de personas nacidas en Canadá y que fuesen consideradas culpables de un delito de terrorismo o que fuese de traición en contra de la corona. Y además de eso, traía una, no sé si recuerdan cuando hablamos de eso el año pasado, es que ese Bill C24, herencia del régimen, decía que tenía que haber una condición de permanencia para aquellos que aplican a la residencia. De pronto, un poco en contra de lo que establece el Charter de Rights and Freedom, en donde el derecho a la movilidad estaba un poco entredicho, aunque ellos justificaron que eso no fuese así. Sin embargo, estaba por escrito. Y también hablamos de esos cambios que estaban entre la situación de determinar si la persona, cuándo debía presentar el examen de inglés y quién debía presentar la ciudadanía. Entonces, vamos a hablar de esos cambios, pero vamos a hablar qué es lo que trae este Bill C6 y por qué, cuál es el espíritu de esta norma y qué se dio. Y al final de nuestro segmento, en nuestro último segmento, vamos a tener un invitado súper especial para mí, porque es una persona que está completamente dedicada a la comunidad, una persona que realmente vive su servicio, de servicio de restablecimiento a aquellas personas que vienen al país. Y vamos a hablar cómo en estos Settlement Services Providers, o en estos lugares en donde el gobierno, auspiciados por el gobierno de Canadá, las personas pueden tener información sobre la ciudadanía. No necesariamente tienen que venir donde mí. Hay momentos que ustedes pueden ir a sitios en donde existen herramientas que le van a permitir para que ustedes diligencen su solicitud de ciudadanía. Y también vamos a aprender con este invitado especial para mí, qué herramientas existen que usted no desconoce y que le puede ayudar notablemente en el proceso de estudiar para su examen de ciudadanía. Estamos hablando de María Eugenia Restrepo, y voy a dejarla a ella en el momento de su introducción, que nos cuente quién es, qué hace y para quién trabaja. Bueno, ese es el resumen de qué se va a tratar nuestro programa en el día de hoy. Vamos a hablar de la ciudadanía y algo más. Algo más y vamos a hablar de cómo se hace o cómo nace una ley en nuestro sistema parlamentario. Recuerde, el conocimiento y la información responsable lo hace usted conocedor para tomar decisiones responsables en su futuro y en su destino migratorio. Yo soy Angélica González Blanco, este es quebuenarradio.tv. Estamos transmitiendo desde nuestros estudios en Toronto. Y les recuerdo que nuestro teléfono en cabina es el 416-630-4008. 416-630-4008. Su pregunta puede ser la solución a una persona que está viviendo lo mismo que usted vivió y usted tuvo la disposición de compartirlo con nosotros y pudimos darle algo de información. Nos vemos en unos segunditos después de esta pausa con nuestro primer segmento. Recuerden, nos vemos en un segundo. Las leyes de inmigración han cambiado dramáticamente. Entérate de los últimos cambios, cómo te afectan y qué podrías hacer. Aquí, en quebuenarradio.tv. Esto es quebuenarradio.tv. Yo soy Angélica González Blanco y este es su programa Boletín Migratable. ¿Cierto? Las leyes de inmigración cambian rápidamente, no solamente desde el punto de vista de cómo obtener la residencia permanente o cómo adquirir una residencia temporal, sino también la ley de ciudadanía cambia. Esta situación ocurrió a través del gobierno anterior, al que ustedes, los que nos siguen, recuerdan que yo he decidido llamarle el régimen, porque para mí fue un régimen un tanto dictatorial estilo xenofóbico. Bueno, no puedo decir que es dictatorial, pero sí muy xenofóbico en sus políticas migratorias. Y introdujo algo que en su momento fue llamado, o el proyecto de ley fue llamado, la ley o el C, perdón, el proyecto de ley C-24. El proyecto de ley C-24 estaba determinado a, de una forma u otra, modificar todo lo que se refería al acto de ciudadanía que estaba vigente a ese momento. Este, esta bill o este proyecto de ley buscó, que se convirtió en ley, buscó restringir el acceso a la ciudadanía a tal forma que en mi opinión muy, muy personal y profesional, considero que era un tanto inconstitucional, porque le consideraba a personas nacidas en territorio canadiense, pero que tuviesen la posibilidad de tener, o de adquirir una nacionalidad distinta, porque sus padres eran, o fuesen emigrantes, a esa persona le podían revocar la ciudadanía. Me parecía desastroso, porque la constitución determina que es ciudadano canadiense, toda persona que sale, nace en territorio canadiense. Entonces, ¿cómo va a existir una ley que diga, no, yo a pesar de que nací y soy canadiense, por esa definición, me convierto en que mi ciudadanía no está mía porque resulta que tengo un papá o una mamá que nació en este país y que tengo la posibilidad por ser, tener, ser hijos de migrantes de tener otra nacionalidad? Me parecía completamente discriminatorio, me parecía en contra del espíritu de la constitución, en contra del espíritu de lo que es Canadá. Gracias a Dios, hoy no están en el poder. Una de las plataformas muy, muy, muy aguerridas por el gobierno en poder hoy día, era esta ley en particular, determinar que no existían dos tipos o dos niveles de canadienses. Habían canadienses que eran, como decirlo, no sé si decirlo coloquialmente, como el canadiense de pura cepa y el canadiense que no es de pura cepa, el más o menos o el mezclado. Eso, para mí, era una posición muy clara, un poco xenofóbica del gobierno, un poco no, bastante xenofóbica por parte del gobierno, en determinar que si yo vengo de una familia que mis padres no eran o no nacieron en territorio canadiense, la posibilidad es mía de perder la ciudadanía. No importa que, sí, yo estoy de acuerdo de que, por las razones por las cuales las personas podían serle desprendida o revocada a la ciudadanía, son bastante valederas, como es el terrorismo, la traición a la corona, etcétera, etcétera, pero son actos que ciudadanos canadienses nacidos en Canadá también pueden cometer. Entonces, no puede haber una diferencia. O somos canadienses o no somos. O nos dan la posibilidad de poder nacer en el país. Si somos canadienses, no puede haber un canadiense diferente a otro porque entonces estaríamos hablando de distinción y al hablar de distinción estamos hablando de discriminación. No quiero entrar en proceso eso porque, como me ven, me pongo un poco acelerada porque realmente toca mi alma. Ahora, pienso que una de las cosas que más me enamora de la ley de inmigración y de Canadá es que lo que está escrito en la ley es lo que se hace. Y cuando una ley tiene este espíritu tan negativo y tan controversial, iba a ser cumplido. Y, de hecho, pudo haber sido cumplido. Sigue siendo cumplido porque esa ley está vigente en el día de hoy. Entonces, el gobierno en poder, una de sus plataformas electorales determinó que iba a quitar esta división, que iba a regresar el derecho de ser canadiense por nacimiento. No iba a quitar esa división entre un canadiense hijo de ciudadanos o de inmigrantes. Debería decir de personas nacidas en Canadá, porque inmigrantes creo que somos todos, pero tercera o cuarta generación, pero de la primera generación nacida en Canadá, pues no iban a tener derecho a ser ciudadanos canadienses. Entonces, en febrero 25 del año 2016, exactamente más de un año atrás, el gobierno en poder decidió presentar el llamado Bill C-6. Bill quiere decir que es un proyecto de ley. Cuando hablamos de un proyecto de ley, quiere decir que todavía no es ley. Está en proyecto para ser ley. Entonces, una de las preguntas que más me hace es que ya el Bill C-6 es ley. No. Con la comunicación que entregó el gobierno hace unos días atrás, diciendo que el Senado ya había terminado de revisar el proyecto de ley, no quiere decir que ya sea ley. Para que un proyecto de ley sea ley en este país, y se necesita que exista algo que se denomina Royal Assent, o la firma o la corroboración real, ¿ok? Y mientras eso no suceda, todavía no es ley. O sea, que al día de hoy, el señor Vivas, si nos está escuchando, no es ley. El Bill C-6 sigue siendo un proyecto de ley. Pero, ¿qué sucede? Y es donde yo les digo a ustedes que nosotros tenemos la obligación, como ciudadanos canadienses, independientemente, si llegamos hace cuatro o cinco años y vivimos en este país, nosotros nos tenemos que informar. Pero informarnos de una manera responsable, no lo que la otra persona me dijo, no lo que Pedro dice, no lo que yo leí de las noticias falsas, entre comillas, en el Facebook. Yo me voy a la fuente. ¿Y qué es lo que dice la ley? Debo leer qué es lo que dice ese proyecto de ley. Entonces, si yo debo leer que eso es un proyecto de ley, quiero decir que todavía no es ley. Entonces, ¿cómo se produce la ley? Y para decirlo de una forma un poco más coloquial, uno. Recuerden que estamos viviendo en un sistema parlamentario, ¿ok? El sistema parlamentario implica que el Ejecutivo y el Legislativo están bajo un solo organismo. Entonces, el Parlamento es quien hace las leyes, pero dentro del Parlamento también está el gobierno, es decir, el primer ministro y sus ejecutivos. Entonces, está el primer ministro y todo el cabinete que conforman el gobierno canadiense. Entonces, está el primer ministro, el ministro de inmigración, el ministro de finanzas, el ministro de relaciones exteriores, etcétera. Entonces, estos ministros tienen la capacidad de presentar un proyecto de ley determinado frente al comité en la Casa de los Comunes, porque ellos hacen parte de la Casa de los Comunes. Nosotros tenemos un Parlamento bicameral que se compone por Senado y Casa de los Comunes. La Casa de los Comunes son los Members of the Parliament, no los MP, que nosotros votamos por ellos, que están en la jurisdicción de donde nosotros estamos. Entonces, esta persona, estoy hablando en el caso particular de la ley de inmigración o del proyecto de ley C6, fue presentado por el ministro de inmigración en su momento al cabinete donde se presentó este proyecto de ley que se convirtió en un borrador y que luego de la primera lectura en la Casa de los Comunes se convirtió en un proyecto en forma. Una vez este proyecto en forma fue firmado y votado por la Cámara de los Comunes, existe que pueda ser estudiado por un comité si así lo piden o se traslada al Senado. El Senado es la segunda Cámara. Ahí los senadores son elegidos vitaliciamente en este país. Así que infórmese quiénes son. Entonces, una persona pasamos este proyecto de ley que se llama Bill C6 al Senado. El Senado lo estudió con todos los puntos que traía y determinó si hacía cambios o no. Entonces, para recapitular, el Bill C6 quería devolver en cierta forma la ley de ciudadanía a como estaba antes del régimen. Es decir, que las personas podían aplicar cuando se convirtieron en residentes permanentes después de haber convertido mil, de haber recibido permanentemente en el país por un tiempo de mil noventa y cinco días dentro de los cuatro años inmediatamente anteriores al momento de la aplicación, podían hacerse ciudadanos. También decía antes, estoy hablando del acto de ciudadanía, que si una persona había estado bajo una residencia temporal por un término superior a un año, se le valía la mitad del tiempo que estuviera hasta un máximo de un año. Eso lo quitó el Bill C-24 y introdujo la obligación de presentar el examen de ciudadanía desde los 14 hasta los 65 años. En este Bill C6 determinó que iba a cambiar los tiempos de quién debía presentar. Entonces, en el primer proyecto decía que era de los 18 a los 54 años. Cuando se pasó, se votó en el Senado, al momento de pasar, en la Cámara de los Comunes, al momento de pasarlo al Senado, después de las tres lecturas que se le ha dado, el Senado decidió introducir unos cambios. Uno de ellos es que las personas deben ser de 18 hasta los 60 años. O sea, subió los 54 a los 60 años. Es algo novedoso, al igual de la obligación que las personas tienen que presentar el soporte de que hablan el idioma a la misma edad. Otra cosa que trae esta Bill C6, que después de la tercera lectura del Senado, es que aquellas personas que les hayan sido revocada la ciudadanía o porque tengan la intención de revocarse la ciudadanía porque existan serias dudas de que la obtuvo a través de fraude, le dieron la oportunidad al ciudadano para que pudiera volver a tener, poder apelar esta decisión. Y este derecho a apelación había sido removido o repealed por el régimen anterior, por el gobierno conservador a través de su proyecto de ley 74, que hoy en día es la ley de ciudadanía que nos está rigiendo. Así que entendamos que lo que sucedió y lo que ustedes vieron en las noticias no es que Bill C6, como terminó las lecturas en el Senado, ya es ley. Recuerde que para ser ley, tiene que tener royal hacer. En este momento, ese Bill ha sido transferido a la Cámara de los Comunes para una nueva lectura con el fin de revisar los cambios hechos en el Senado y si la Cámara de los Comunes así lo determina, hacer los cambios que estimen determinados o que estimen pertinentes, debo decir, y así terminar con el proceso y obtener el royal hacer. Entonces, para la pregunta del millón, nosotros no estamos todavía bajo una nueva ley de ciudadanía. Estamos todavía bajo la ley C-24 introducida por el gobierno conservador y estamos esperando que el proyecto de ley C-6 introducido por el gobierno liberal se reciba royal hacer para que se convierta en ley y pueda entrar en vigencia. ¿Qué? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué es lo que va a entrar en vigencia en este momento? Y ahí nos moveríamos a la segunda parte del programa porque hoy hablé de que hablábamos de ciudadanía y algo más y era que de pronto de una forma muy coloquial explicarles cuál es la dinámica de cómo se obtiene o cómo se produce una ley dentro del sistema parlamentario que tenemos en nuestro país. Recuerden que nosotros somos una monarquía parlamentaria representativa para aquellos que nos están escuchando. Y si no sabe qué es, haga la tarea, revise o háganos las preguntas. Les recuerdo que nuestro teléfono en estudio es el 416-630-4008. Así que las preguntas que me están haciendo hoy por Facebook no las estoy viendo, así que sería interesantísimo que alguien me llamara al 416-630-4008 aquí a los estudios de quebuenaradio.tv. ¿Qué va a pasar y qué fue lo que aprobó el Senado en este nuevo, en la última lectura? O sea, ¿cómo está la ley hoy? Si es aprobada y si no le introduce ningún cambio en la Cámara de los Comunes en la última lectura que va a tener es uno, los menores de edad pueden aplicar por sí mismos en un proceso de ciudadanía. Se entendía que antes, si los padres, ok, está vigente que si los padres por alguna razón no pasan el examen o no pasan la ciudadanía, los menores que están incluidos en su aplicación y son negadas, la ciudadanía de los padres negada, los menores incluidos en la aplicación, su aplicación es negada también. Entonces no les daba ninguna otra opción, sino esperar que tuviera 18 años para que la persona pudiese aplicar por sí misma. En este momento, como se está presentando este proyecto de ley, le está dando la oportunidad que aquellos que son menores de edad y tengan este tipo de problemas puedan hacer un disclose, sino puedan separar su aplicación de la de los padres y continúen ellos con el proceso y no ser de una u otra forma, podemos llamarle entre comillas, castigados por la falla o la no aprobación de la ciudadanía de los padres. Entonces, la otra cosa interesante es que en este momento para usted ser ciudadano de Canadá, usted tiene que probar que ha vivido en el país cuatro años dentro de los seis años anteriores al momento de la aplicación. Tiene que haber vivido cuatro años. Ahora, de esos cuatro años, la ley en sí, el C-24, y es que me patea es, que dice que la persona, para poder tener en cuenta el tiempo en un año calendario, tiene que haber vivido en el año de aniversario de la persona, 183 días dentro del territorio canadiense para poderle contar, para poder contar los días que estuvo en ese año en particular. Es decir, que si usted no vive seis meses y tres días en un año pertinente dentro de los seis años anteriores, al momento en que lo va a aplicar, el tiempo que usted viva en ese año no va a ser contado. Así que eso es algo que va a caer, pero todavía está vigente. Es decir, que la ley todavía está en prueba. Y otra de las cosas que me parece interesante es que las personas tienen la obligación de presentar evidencias de conocimiento del idioma y presentar conocimiento y presentar el examen de la ciudadanía desde los 18 a los 60 años. Como les dije hace poquito, fue removido lo que había originalmente presentado el gobierno liberal, que era de los 18 hasta los 54 años. La introducción de la apelación, volvemos a entregar los 1095 días, la habilidad que tiene el menor de aplicar por sí mismo sin la asistencia de los padres. Y estamos esperando, esto es lo que introduce, esto es lo que estamos esperando que se produzca para que se convierta en ley y comience a gobernar esta nueva disposición legal para la aplicación a la ciudadanía. En nuestro próximo segmento vamos a tener a nuestra invitada, María Eugenia Restrepo, en donde nos va a explicar qué servicios usted puede obtener como para hacer la aplicación hacia la ciudadanía y qué herramientas están disponibles. Después de esta pausa volveré en unos segundos con nuestra invitada en el día de hoy. Gracias. 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 Estamos de vuelta aquí en nuestro programa boletín migratorio y como se los prometí hoy tenemos un invitado especial para mí porque nos ha soportado durante toda la vida profesional tenemos a la señora María Eugenia Restrepo en línea muchas gracias María Eugenia por atender nuestra invitación en el día de hoy. Hola cómo estás gracias a ti por la invitación a este programa tan importante que lleva información tan actualizada 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 a muchas personas que necesitan de los servicios de asentamiento. En el día de hoy estamos tratando sobre la ciudadanía y yo conozco la labor que todas las trabajadoras de asentamiento hacen en especial la tuya con respecto a la ciudadanía. Entonces nos gustaría uno que nos presentaras dónde trabajas y cuáles son los servicios que presentan y dos que nos contaras cuáles son los servicios que tienen los residentes permanentes en las entidades como la tuya para acceder a la ciudadanía y por último te quiero pedir si conoces las herramientas que hay disponibles para aquellas personas que están en el proceso que puedan utilizarlas para estudiar, para ayudarse, para preparar su aplicación y su examen. Muchas gracias María Eugenia. Bueno, primero que todo trabajo, soy trabajadora de asentamiento hace más de nueve años, trabajo con la región de PIL en una agencia del gobierno que se llama PIL Multicultural Council. Nosotros estamos trabajando desde hace más o menos cuarenta años. Estamos ubicados en la región de PIL en Mississauga Road, cerca de Street Deal. Bueno, básicamente los servicios que nosotros tenemos son para residentes permanentes y nuevos inmigrantes. Hago esta aclaración porque algunas personas dicen, bueno, pero yo no soy inmigrante, yo llegué hace tres, cuatro años. No, las personas que todavía tienen una tarjeta de residencia permanente pueden acceder a los servicios de nosotros, e incluso tenemos algunos otros servicios para las personas que se hacen después de que se hacen ciudadanas. No son tan amplios como los servicios para los residentes permanentes, pero todavía califican en algunos de los programas. Los programas básicamente que tenemos son el estudio de inglés, que es el programa de LINC, que es el programa de estudio para nuevos inmigrantes o personas que todavía no tienen residencia permanente y comienza desde el nivel uno al nivel seis. Es estrictamente, es consoriado por CIVIS en la Universidad de Canadá, no tiene costo. Tenemos también, si la persona termina el nivel seis, tenemos un programa de English Language Training. Es un programa para personas que tienen un nivel de inglés un poco más avanzado y que necesitan herramientas de vender o la pasantía o el co-op para que las personas puedan adquirir experiencia canadiense. Ahora, si nos ubicamos con la parte de ciudadanía, entonces cuando la persona llega a nosotros, nosotros haremos un file, tratamos de hacer un file o un portafolio para la familia. Trabajamos con la familia. Es muy importante cuando las personas llegan a este país tener una trabajadora de asentamiento. ¿Por qué? Porque con esa trabajadora de asentamiento nosotros somos especializados en information and referral. Quiere decir que llegamos a la persona desde el momento en que llega, le ayudamos a caminar hasta el momento en que adquiere la ciudadanía y luego podemos seguir haciéndole un acompañamiento. Con respecto a la ciudadanía, que es el tema que estamos tratando hoy, nosotros hace ya bastantes años venimos tratando de guiar al cliente. Quiere decir que nosotros no llenamos aplicaciones como lo veníamos haciendo hace muchos años. ¿Por qué? Eso es importante. Ustedes guían al cliente qué es lo que deben hacer en el proceso de aplicar a la ciudadanía, pero ustedes no hacen el trabajo por ellos. Me supongo por todas las regulaciones que existen en el momento de responsabilidad legal. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque nosotros veníamos haciendo la aplicación. Ustedes venían a la familia de cuatro personas. ¿Quién conoce la información? La persona es la que conoce la información. Entonces, Citizen and Immigration Canada creó, diseñó la website y diseñó unos videos cortos para que las personas se vuelvan, digamos, autosuficientes. Quiere decir que la persona diligencia la aplicación. Cuando la persona llega y me dice, María Eugenia, yo quiero aplicar a mi ciudadanía, yo me siento en una cita, un one-on-one con las personas implicadas. Y entonces, miramos la aplicación que tengamos en ese momento y se les explica cómo se llena. Yo le digo a la persona, cualquier duda, ¿cierto? Me la preguntan, pero debes de diligenciarla y me la grabas en una memoria USB. Cuando la persona ya tiene la memoria USB, es más fácil para nosotros corregir la aplicación. Y cuando hablas de que el gobierno puso a disposición del público en general, videos son con respecto a cómo diligenciar la aplicación o son videos con respecto a cómo es el proceso de ciudadanía? Es todo. Mira, son videos cortos, muy específicos a cómo diligenciar la aplicación del social insurance number, pero bueno, ahora tú sabes que ya las personas les entregan cuando llegan cómo diligenciar la aplicación de la residencia permanente. Pero son videos cortos para que la persona tenga una información básica. Y la persona, entonces, ¿qué pasa? Cuando llega un cliente a nosotros, entonces nosotros servimos de guía, ¿sí? De guía a la persona. Y tratamos, entonces, le ayudamos con todos los requisitos, diligenciamos, o sea, sacamos las fotocopias, o sea, organizamos el paquete para ser enviado. Entonces, es un paquete que va acorde con los requisitos de inmigración. Nosotros trabajamos con la información que tenemos en ese instante. Porque hay personas que llegan y siempre se comparan con otra familia. María Eugenia, no. Nosotros trabajamos acorde con lo que hay en ese momento porque tenemos que estar al día, ¿sí? Hay personas que llegan, piden la información hoy y luego regresan en cinco meses. Entonces, la aplicación puede cambiar. Los requisitos pueden cambiar. Y en este momento tú sabes que estamos esperando nuevos cambios y no sabemos específicamente qué es lo que va a cambiar. En el proceso. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, ustedes le están sirviendo de guía a una familia y resulta que la familia tiene un caso complejo? En donde, de pronto, hay alguien que tuvo un récord criminal y está buscando una, no sé, cualquier tipo, no hablemos de un caso en específico, pero que tiene un caso que no es, que tiene determinadas situaciones que puede, de una u otra forma, afectar el proceso. Sí, por ejemplo, nosotros también, los trabajadores de asentamiento, vamos a hacer servicio y apoyo a otras entidades, como es el caso mío. Yo estoy, todos los martes estoy en Center for Education and Training en la ciudad de Branche. Ayer me llegó un caso, precisamente, una familia de cinco personas aplicaron a la ciudadanía y la señora no reúne los requisitos mínimos del lenguaje, que es mínimo nivel 4. La señora tiene dos opciones, ir al programa de LINC, ir al programa de ESL, o puede presentar un examen privado que se paga, se llama SELFIC, la entidad que lo hace, y pagar sus 185 dólares, 190 dólares por ese examen y seguir el proceso de la ciudadanía. Cuando una de las personas no cumple con el mínimo requisito, entonces las otras personas quedan a espera. Pero el señor me dijo, necesito mi pasaporte porque necesito salir del país. Entonces la opción que él eligió, a la que le ayudé el día de ayer, fue a separar el proceso de los tres hijos y de él, continuar con la, porque él ya pasó todo el proceso. Él ya va para el juramento. Mandamos una carta pidiendo que, por favor, se separara el caso. La señora está en este momento reuniendo los requisitos de nivel 4 de inglés y el señor va a pasar a hacer su juramento con sus tres hijos. Este es un caso, perdón, Mar, por interrumpirte, pero este es un caso perfecto en donde podemos ilustrar que si llega a ser efectiva el proyecto de ley C-6, implicaría que, por ejemplo, si en el caso, no solamente la mamá, sino el papá, no hubiesen cumplido con los requisitos, los niños podrían seguir con el caso, cosa que el día de hoy no se puede. No se puede, sí. Y me parece que debería, eso es muy importante, darle prioridad a los menores. Exacto. Darle prioridad. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros apoyamos también a una persona en una elaboración de una carta dirigida y todo claro con consentimiento de la persona, porque cuando la persona llega a nuestras instalaciones debe presentarnos su tarjeta de residencia permanente y firmarnos un documento donde nos autoriza a nosotros poder actuar a nombre de él. Entonces, cada caso es muy diferente. Podemos recibir diferentes casos. También tenemos cuando la persona se le ayuda con el paquete, inmediatamente se le entrega el paquete. Yo le entrego un paquete online donde le muestro algunos recursos que existen para que la persona estudie. Eso es importante. Serían las herramientas para que la persona estudie. Vamos a repetirlas una a una. Sí, es muy importante porque ya sabemos que la cartilla no se consigue. Algunas personas les gusta más estudiar físico el libro, dice María Eugenia, ¿dónde la consigo? Bueno, se puede imprimir o la pueden adquirir, prestarla en la biblioteca. Las bibliotecas mantienen algunas copias que se las prestan a las personas porque en el momento que la persona entrega o diligencia el paquete, tú sabes que puede, en el momento en que llega la carta informándole que debe ir al examen, son solamente dos semanas antes del examen. Yo le digo a la persona, desde ahorita mismo debes comenzar a estudiar. A veces no solamente dos semanas, a veces pasa que es 48 horas cuando hacen expeday para poder procesar mayor número de personas, de aplicaciones. Sí, y lo otro es que hay algunos websites que son bien didácticas. Hay alguna que me encanta que es el Aprendí con mi Hijo. A ellos se las enseñan en las capitales y las provincias, pero es una canción muy didáctica. Entonces, la mejor manera de aprender, eso sí, didácticamente. Entonces, le comparto a mis clientes esa canción, que es bien didáctica y aprendes las provincias con las capitales. Existen algunos programas, no los tenemos en este momento en la organización, pero le puedo hacer un referido a la persona a algunos programas para estudiarlo en la ciudadanía. ¿Asistidos? O sea, que van a una aula de clase y existe una persona enseñándole todos los temas referentes al examen de ciudadanía, a lo que te refieres. Sí, las preguntas son temas generales y todo, pero una de las partes más importantes es la parte concerniente a la política de la ciudad donde la persona esté, que eso varía. Si yo estoy en Branton, varía. Si estoy en Nisitaga, es diferente, en el tópico es diferente. Entonces, esa parte también hay que mirarla para que ellos tengan un conocimiento de cómo funciona el Parlamento, cómo funciona el ENTIL, quién es el alcalde, bueno, todas esas cosas que son bien importantes. Y una de las cosas que es también la entrevista. Algunas personas, como fue en el caso de ayer, la señora, el examen escrito lo pasó, pero el examen oral no lo pasó. Entonces, por esto es que la señora decidió volver otra vez a estudiar el programa de LINC para poder capacitarse un poquitico de estar preparada mejor. Cuando hablamos de las herramientas que se tienen disponibles y que son gratis, recuerdo que había una aplicación para los teléfonos androides y todos estos teléfonos inteligentes. ¿Recuerdas cuál es la aplicación? En este momento no la tengo, pero tengo, está settlement.org, que ellos tienen ahí una página, tienen bastante material para la ciudadanía. No la tengo en este momento, pero hay una página muy didáctica que la compartí el año pasado, creo que contigo, con algunas personas. Es una página que es nueva, incluso solamente es para la ciudadanía. Sí, se llama Citizenship Canada y si usted la busca en el store de su teléfono inteligente, va a encontrar que es un beaver, uno de estos animalitos que está adentro. Y a María Eugenia nos acaba de hablar de settlement.org, que es un website donde usted también puede encontrar información importante y que le va a ayudar y que le va a entrenar. Una de las cosas que está diciendo María Eugenia que es importante que ustedes sepan es que en este tipo de institución usted va a tener una guía de una persona que le va a poder informar uno a uno cómo usted podría diligenciar por su cuenta la ciudadanía. Ahora bien, si la situación es un poco compleja y usted necesita no sé qué tipo, por ejemplo, hay un récord criminal, existe una revocación de una residencia permanente, ya ahí sí, mi consejo es buscar asesoría legal de una forma directa. ¿Alguna otra recomendación, María Eugenia, cuando están haciendo la ciudadanía? Cuando hay estos casos, nosotros hacemos referidos ya a, según el caso, a una persona especializada, porque hay casos que, como tú dices, son más complejos, son más complejos, pero si la persona, lo que pasa es que una de las cosas que pasa es que la gente se compara con otras familias. María Eugenia, a tal familia, a tal familia, cada familia, cada caso es único, cada caso es único. Bueno, con estas palabras de que cada caso es único, no soy la única que lo repite, lo están oyendo de una persona que maneja a inmigrantes todos los días, es cada caso es único y usted no se puede comparar. Te damos muchísimas gracias por tu intervención, se nos acabó el tiempo, el equipo de producción nos está mirando feo, así que nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por tu intervención, muchísimas gracias por tu ayuda y, ¿me puedes repetir tu institución, por favor? PIL Multicultural Council, el número telefónico es 905-819-1144, la extensión es 245, mi nombre es María Eugenia Restrepo y, bueno, cualquier inquietud, cualquier cosa, con mucho gusto les podemos colaborar. Muchísimas gracias por la intervención en el día de hoy y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Que Buena Radio en su programa Boletín Migratorio. Soy Angélica González Blanco, nos vemos la próxima semana.